Buenos días, ánimo, ánimo. Pues hoy vamos a tratar lo relacionado con la seguridad, como lo hacemos cada 15 días, nos van a informar los integrantes del Gabinete de Seguridad y luego vamos a responder a las preguntas de ustedes para llevar a cabo el diálogo circular del día de hoy. Vamos a empezar con el general Bucio, así es, ¿verdad?, el orden, mientras vienen los otros integrantes. Es que se nos hizo tarde, no se durmió el gallo, es que hay bastantes cosas que tratar. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Voy a permitir informar del avance de cero impunidad del 8 al 22 de julio. Adelante. Tenemos seis extradiciones realizadas por la Fiscalía General de la República a algunos jurados, cortes de los Estados Unidos. Estas tres son Conrado, Rodrigo y Sergio, son requeridos por cortes en el estado de Arizona, en el distrito de Arizona. Conrado por abuso sexual. Rodrigo, por asociación delictosa y contra la salud. Y Sergio, por homicidio y agresión sexual. Adelante. Los siguientes. Este también es requerido en Arizona. Francisco, por abuso sexual y violación en contra de una menor. Francisco, por una corte en el estado de California, por abuso sexual. Y Pedro, requerido también por una corte en el estado de California, por homicidio en agravio de una persona. Adelante. Detenciones relevantes. En esta ocasión tenemos esta de Saúl Adán. Él era alumno en la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, o conocida como la Normal de Tenería, quien en el Estado de México fue detenido por la Fiscalía del Estado de México, con apoyo de CONAO, CONACE y la Secretaría de Seguridad Estatal. Tras complementar una orden de aprehensión por delito de homicidio calificado en agravio de Brian Isidro, otro estudiante del mismo plantel, hecho ocurrido el 2 de julio del presente año en el municipio de Tenancingo. De acuerdo con las investigaciones, el hoy detenido y tres individuos más presuntamente lesionaron con palos y tubos a la víctima hasta causarle la muerte. Él era considerado una persona, al interior de la normal, como una persona violenta. Adelante. Siguiente detención, Sergio Daniel. Él fue detenido en Ciudad Obregón, Sonora, por la Fiscalía de Sonora, en coordinación con la Fiscalía de Baja California, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en agravio de Paola Andrea. Esto hecho ocurrido el 8 de julio de este año en Mexicali, Baja California. De acuerdo con las investigaciones, el día 7 de julio por la tarde, Paola salió de su casa para encontrarse con algunas amigas en un bar de Mexicali. Durante la madrugada del día siguiente, el 8 de julio, Paola solicita un servicio de taxi de la aplicación Didi, abordando la unidad que conducía el hoy detenido para regresar a su domicilio. Sin embargo, el día jueves, Paola Andrea, el día jueves 11 de julio, Paola Andrea fue hallada sin vida en un terreno en las afueras de Mexicali. Sergio Daniel habría huido a Ciudad Obregón, Sonora, donde fue detenido. Adelante. Estas cuatro detenciones fueron hechas por la Fiscalía del Estado de México, la CONAO, CONACE, la Guardia Nacional participó también y la Secretaría de Seguridad Estatal. Tras cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado, perdón, en agravio de dos menores de edad, ocurrido el 19 de junio del 2024 en Huizquilucan, Estado de México. Aquí, de acuerdo con las investigaciones, los dos menores caminaban sobre las calles en la colonia Las Canteras al salir de la escuela secundaria, lugar donde fueron interceptados por estas cuatro personas que viajaban a bordo de un vehículo. Al parecer, pretendían cobrarle a uno de los menores el dinero por la venta de droga que ellos mismos le habían distribuido. Y ante la negativa del menor, dos de ellos dispararon contra los menores provocándoles la muerte. Estas personas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México los identifica como distribuidores de droga y generaciones de violencia en los municipios de Tultitlán, Tlalnepantla, Naucalpan y Huizquilucan, además relacionados con diversos homicidios y extorsiones. Adelante. Esta otra detención de Jesús Eduardo N., él fue aprendido en reclusión por la Fiscalía del Estado de Sonora por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictosa en perjuicio del comunicador Federico N., alias Hans, el Güero Hans. Ocurrido esto el 17 de julio en Caborca, Sonora. De acuerdo con las investigaciones, la víctima, el Güero Hans, salía de su domicilio cuando personas a bordo de un vehículo Nissan color blanco, entre las cuales se encontraba precisamente Jesús Eduardo, arribaron al lugar y dispararon contra Federico, lesionándolo en varias partes del cuerpo. Jesús Eduardo fue localizado y detenido el mismo día de los hechos por la Fiscalía de Sonora y la Secretaría de Marina en posesión de cuatro armas de fuego, una corta y tres largas. La Fiscalía Estatal identificó que una de las armas aseguradas había sido utilizada en la agresión contra el Güero Hans y por ello le solicitó y cumplimentó la orden de aprehensión en reclusión. Adelante. Esta vinculación a proceso se trata de Luis Alberto N., él es vinculado a proceso con medida cautelar de prisión preventiva justificada por su presunta participación en el homicidio de un adolescente, quien fue agredido por disparos de armas de fuego cuando viajaba junto con su padre a bordo de un vehículo de carga en la autopista México-Pachuca, esto el 28 de junio pasado a la altura del poblado de Tecámac. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y su padre circulaban a bordo de un vehículo de carga cuando fueron interceptados por tripulantes de un yeta color negro, quienes se identificaron como policías. Una vez detenido el vehículo, las cuatro personas descendieron del yeta y se aproximaron a la víctima y su padre con la intención de asaltarlos. Sin embargo, al percatarse que estaban siendo grabados, resistieron del asalto y abordaron de nuevo su vehículo. Pero más adelante los tripulantes del yeta dieron alcance a las víctimas y les dispararon, provocándole la muerte al adolescente que iba como copiloto y que era el que estaba grabando. Él fue detenido por la Fiscalía del Estado de México con apoyo de CEMAR y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Adelante. Sentencias. Tenemos esta de 15 años de prisión en contra de José N. Él se desempeñaba como reportero de Nota Roja en Papantla, sentenciado a 15 años de prisión tras acreditar su participación en el delito de homicidio doloso, calificado cometido en agravio de la periodista María Elena Ferral Hernández. Ella fue agredida el 30 de marzo de 2020 a salir de una notaría en Papantla, Veracruz y murió horas después en un hospital de Poza Rica. Por estos hechos también ya han sido sentenciadas otras cuatro personas que están aquí, a 30 años de prisión. Adelante. Esta otra sentencia de 346 años y ocho meses de prisión en contra de Leonardo, tras acreditar su participación en el delito de homicidio calificado de ocho personas y homicidio en grado de tentativa en agravio de dos menores de edad en Chimalhuacán, Estado de México, el 22 de enero del 23. De acuerdo con las investigaciones, las víctimas se encontraban en una celebración en un inmueble en el barrio Fundidores del municipio de Chimalhuacán, lugar al que arribaron ocho personas, entre ellos el hoy sentenciado, a bordo de cuatro motocicletas con la intención de asesinar a una de las personas asistentes a la fiesta dedicada a la santería. Sin embargo, los implicados realizaron disparos con armas de fuego en contra de los asistentes de forma indiscriminada, provocando la muerte de ocho personas y lesionando de gravedad a dos menores. Adelante. Esta sentencia de 20 años y cuatro meses de prisión en contra de Oscar Lenin, tras acreditar su responsabilidad en el delito de robo de vehículo con violencia, este vehículo, hechos ocurridos el 10 de junio en Naucalpan, Estado de México. Estos hechos quedaron grabados en una cámara al interior del vehículo y se difundió, difundiéndose mucho en redes sociales. De acuerdo con las investigaciones, Oscar Lenin, en complicidad con otra persona, Oscar Lenin es la otra persona que iba con él, sometieron y despojaron al conductor de un vehículo Toyota mientras circulaba por las calles de la colonia de la unidad San Esteban, después huyen a bordo del vehículo, el cual contaba, como decimos, con cámaras que captó los detalles del asalto. Adelante. Y en jueces que favorecen a presuntos delincuentes, tenemos este caso, es un amparo otorgado al exalcalde de Iguala en contra de la prisión preventiva justificada, José Luis N. Él fue sentenciado a 92 años de prisión por el secuestro de seis activistas y se le relaciona con la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Aquí el juez Everardo Maya le otorga un amparo a José Luis N. para que el juzgado tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, que está en Toluca, deje sin efecto su resolución de fecha del 14 de diciembre del año anterior, en la que se le negó al exalcalde la sustitución de prisión preventiva por otra medida no privativa de libertad en reclusión, lo anterior debido a que en su solicitud de amparo, José Luis N. había manifestado problemas de salud. Por ello, se instruyó al juez tercero de Procesos Penales que ordene oficiosamente las pruebas necesarias para ver si se trata de una enfermedad mortal, de una grave, de una enfermedad terminal o crónico degenerativa compleja o no, la que padece el expresidente municipal de Iguala. Y una vez hecho lo anterior, el juez tercero de Procesos Penales debe emitir una nueva resolución en la que establezca si José Luis N. puede ser beneficiado con la excepción de la prisión preventiva en reclusión considerada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este caso es un cambio de medida cautelar a presunto líder de célula delictiva afín al cártel Jalisco Nueva Generación, que son, más bien son dos, Fang Shen y Ulises. Aquí el juez Samuel Ventura Ramos, en audiencia inicial del 9 de julio, ordenó la libertad a Fang Shen, alias el huacho del comandante, y a Ulises, tras imponerles una medida cautelar no restrictiva de libertad por la de firma periódica y una garantía económica de cinco mil pesos a cada uno. De acuerdo con el juez Ventura Ramos, el hecho delictivo que se les imputa, aun cuando tiene que ver con armas y drogas, no es suficiente para imponerles prisión preventiva justificada, ya que a su consideración existen otras medidas que garantizarían la asistencia de los procesados al procedimiento. Aquí incluso no considera el riesgo para las víctimas y los testigos. Y Fang Shen es considerado uno de los, un presunto líder de la cártel, de una célula delictiva afín al cártel Jalisco Nueva Generación, en el sur de Tabasco y norte de Chiapas. ¿Sería cuánto por cero impunidad? Me permito ceder el micrófono al comandante de la Guardia Nacional. A continuación me voy a permitir exponer el caso de los jueces que de alguna manera facilitan la salida de personas privadas de su libertad en fines de semana. Adelante. Tenemos estos datos desde el año 2018 hasta el 2024. Vemos que en fines de semana tenemos registrados 192 PPLs que se les ha otorgado su libertad entre viernes y domingo, mientras que de lunes a jueves solamente 58 PPLs se les ha otorgado libertad entre semana. De manera que el total que tenemos es de 250 PPLs. Si observamos la numeralia, vemos que incluso en el año 2019, por algún motivo, fueron 89 los PPLs favorecidos con este tipo de libertades. en los primeros años del sexenio, no había PPLs liberados entre semana, todos eran en fin de semana. Eso son PPLs de penales federales y por delitos federales los que tenemos. El registro es de PPLs de nivel del fuero federales. Observamos que por algún motivo, que puede ser ya la presión en contra de precisamente este tipo de conductas, empieza a cambiar el número de PPLs que son liberados entre semana. Incluso ya en 2024, ya son menos los de fin de semana que los de entre semana. Ahí queda claro que en el Poder Judicial algo pasa y todos quieren o todas las liberaciones pues se acostumbran a hacer precisamente en fin de semana, que es cuando de alguna manera pues, por ejemplo, no se puede revisar rápidamente si alguno de los liberados tiene en alguna fiscalía estatal otra causa, otra carpeta de investigación. Entonces, pues está claro esta numeralia. A continuación voy a explicar 25 casos relevantes, precisamente de estos 192 que han sido liberados entre viernes y domingo. Iniciamos. El primero, bueno, el juez facilitador, aquí fue Gregorio Salazar Hernández, la persona beneficiada, Janet Miriam, colaboradora de Genaro N., el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ella era la titular de lo que ahora es PIRS. El motivo de egreso, cambio de medida cautelar por los delitos de peculado y delincuencia organizada. Se le notifica el viernes 14 de junio el egreso, sale el viernes 14. ¿Por qué? Porque ella egresa directamente desde el centro de justicia, es decir, ella ni siquiera regresó ya a su celda. Adelante. Este juez facilitador es el licenciado Andrés Escamilla González, el favorecido es Vicente Javier, de un grupo de secuestradores encabezados por el cuñado de Abigail, alias El Quini, cuñado de Nemesio, alias Mencho. El motivo de su egreso es sentencia absolutoria por estos delitos, robo con violencia, homicidio calificado, obsesión delictuosa y privación de la libertad. Le notifican el viernes 3 de febrero que salga inmediatamente, pero él sale el domingo 5 de febrero. Adelante. El siguiente juez es el licenciado Enrique Hernández Miranda, favorece a Juan Luis N., alias La Yegua. Él es de un cártel, se autodenomina Cártel del Mar porque se dedican a traficar totoaba en el Alto Golfo de California. El motivo de su egreso fue cese de la medida cautelar y por delitos de delincuencia organizada en su modalidad de cometer delitos contra el ambiente. Se le notifica el sábado 27 de mayo que salga inmediatamente y sale precisamente también el sábado 27 de mayo. Continúa su proceso precisamente con otra medida cautelar. Adelante. Siguiente juez, facilitadores. Adrián Leobardo Ríos González, favorece a José Eliseo. Él es del grupo de los Zetas, sicario que operaba en Nuevo León. El motivo de su egreso es sentencia absolutoria por homicidio calificado y equiparable al robo. Se le notifica el viernes 30 de junio que salga inmediatamente y sale el sábado 1 de julio del 2023. Adelante. Siguiente juez es el maestro José Miguel Moreno Castillo. Facilita la salida de Martín N., él es del cártel del Noreste. El motivo de egreso es cambio de medida cautelar por asociación delictuosa y extorsión. Él le notifican un viernes 15 de diciembre que salga inmediatamente y sale el sábado 16 de diciembre del 2023. Adelante. Siguiente juez es el licenciado Arturo Cipriano Garza de León. Favorece, facilita la salida de prisión de Alan Herbey, alias comandante Cano. Él es del cártel de Sinaloa que operaba en el estado de Nuevo León. El motivo de egreso, sentencia absolutoria por secuestro agravado. Se le notifica el viernes 12 de enero del 24, que el plazo es inmediato y él saldría el sábado 13 de enero, pero continúa procesado por homicidio calificado. Otro delito. Adelante. Aquí la jueza facilitadora es Edgues Jaide de Santiago Wong. Facilita la salida de Jorge Ricardo de la pandilla de los mechicles. El motivo es condena condicional por el delito de deportación de arma de fuego. Se le notifica el viernes 9 de febrero que salga inmediatamente y sale el sábado 10 de febrero del 24. Adelante. Siguiente juez, Francisco Reyes Contreras. Facilita la salida de Jorge Fabián, alias El Tigre. Él era integrante de una banda de secuestradores y era alcalde electo en Lerdo de Tejada, Veracruz, en el año 2021. El motivo de egreso, medida cautelar por secuestro agravado. Le notifican un jueves 9 de mayo que salga inmediatamente, sale el viernes 10 de mayo, pero continúa en prisión por delito de amenazas, aquí imputado por la Fiscalía del Estado de Veracruz. Adelante. Este es el caso de la maestra Angélica Sánchez Hernández, jueza facilitadora de la salida de Itiel, alias El Compa Playa, afina al cártel o parte del cártel Jalisco Nueva Generación, acusado de homicidio de un diputado local en el estado de Veracruz en el año 2019, no lo vinculan a proceso por ese homicidio. Le notifican la salida el sábado 3 de junio del 2003, le dan una hora, una hora para que salga y debió haber salido el sábado 4 de junio, pero continúa progresado por otros dos homicidios. Adelante. Siguiente caso es el juez facilitadores Rogelio León Díaz Villarreal, facilitó la salida de Abram, alias Rodo, del cártel Jalisco Nueva Generación, hermano de Nemesio, alias Mencho. Él no lo vinculan a proceso por portación de arma de fuego ni contra la salud. Le notifican la salida el domingo 28 de abril, aquí le dan tres horas al director del penal para que salga y pues sale el mismo domingo 28 de abril. Adelante. Siguiente caso, el juez facilitador es Daniel Ramírez Peña, facilita la salida de Angélica N, ella es del cártel Santa Rosa de Lima, es cuñada y operadora financiera de alias de José Antonio, alias El Marro, aquí fue por cambio de medida cautelar por delincuencia organizada. Le notifican el viernes 28 de abril del 23, dan un plazo de 12 horas para su liberación y sale el sábado 29 de abril, pero bueno, continúa su proceso con otra medida cautelar, como fue el motivo del egreso. Adelante. Siguiente caso es la licenciada María Antárez Núñez Atrián, facilita la salida de Daniel Eduardo, alias El Tíger, él es de la Unión Tepito, se encargaba de la logística y distribución de drogas y como extorsiones. El motivo del egreso es libertad anticipada por operaciones con recursos de procedencia ilícita contra la salud. Él notifican la salida el viernes 16 de febrero, le dan 12 horas para su liberación. Y sale el sábado 17 de febrero. Adelante. Siguiente juez es el licenciado Rey David Holguín Olarte, facilita la salida de Luis Santiago, él es de la pandilla de los mexicles, un sicario. El motivo es el cambio de medida cautelar por portación de arma de fuego. Le notifican la salida un viernes 6 de enero del 23, dan 24 horas para que lo liberen. Y sale el sábado 7 de enero. Bueno, él continúa su proceso precisamente con otra medida cautelar. Adelante. Este magistrado es Tereso Ramos Hernández, facilita la salida de Juan Manuel N., alias Luis. Él pertenecía a los caballeros templarios, era un secuestrador de ese grupo. El motivo de egreso es libertad bajo protesta por portación de arma de fuego y contra la salud. Le notifican su salida un sábado 4 de febrero, le dan 24 horas para su liberación y sale el lunes 6 de febrero. Adelante. Siguiente juez es el licenciado Juan Pablo Cortés Torres, facilita la salida de David N., él era del Grupo Guerreros Unidos, él era bombero en Iguala y fungía también como halcón del Grupo Criminal Guerreros Unidos, el motivo de su egreso fue sentencia absolutoria por delincuencia organizada. Le notifican la salida el viernes 12 de mayo, dan 24 horas, pero él sale el día martes 16 de mayo. Adelante. Siguiente caso, la jueza licenciada Perla Fabiola Estrada Ayala, facilita la salida de Pedro Antonio, él era del Grupo de los Zetas, presunto halcón. El motivo es sentencia absolutoria por delincuencia organizada, le comunican un viernes 9 de junio del 23, le dan 24 horas para su salida y sale el sábado 10 de junio. Adelante. Siguiente caso es la jueza licenciada Diana Monserrat Partida Arámbulo, facilita la salida de Marcelino, alias El Fantasma, él era del cártel de Sinaloa, presunto jefe de seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán. El motivo de egreso es libertad anticipada por delitos contra la salud y portación de arma de fuego, le notifican su salida el viernes 28 de junio, le dan 24 horas para la liberación y sale el martes 2 de julio del 24. Adelante. Siguiente caso es el juez José Luis Hernández Hernández, facilita la salida de Guillermo N, el del grupo delictivo Fuerza Antiunión Tepito. El motivo es libertad anticipada por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego, le notifican su salida el viernes 4 de agosto, le dan 24 horas para su liberación y sale el sábado 5 de agosto del 23. Adelante. Siguiente caso es la jueza Guillermina Matías Garduño, que facilita la salida de Mireya, también del grupo Fuerza Antiunión Tepito, era la presunta operadora administrativa. El motivo de egreso condena condicional por delitos contra la salud, posesión de arma de fuego y cartuchos. Le notifican su salida el viernes 1 de septiembre del 23, otorgan un plazo de 24 horas para su salida y sale el sábado 2 de septiembre. Adelante. El siguiente caso, la licenciada Teresa de Jesús López Ramírez, facilita la salida de Saúl N, el del grupo de los Bucanas, una organización dedicada al secuestro y extorsión. El motivo de su egreso es sentencia absolutoria por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad. Le notifican su salida el sábado 11 de noviembre del 23, le dan 24 horas para su liberación y sale incluso el mismo sábado. Adelante. Siguiente caso, la licenciada Gabriela Eliseth Almazán Hernández, facilita la salida de Jesús Veracruz N, él está dedicado al tráfico de migrantes y era el conductor de un tráiler que transportaba 89 migrantes, esto en Veracruz. El motivo de egreso, remisión parcial de la pena, precisamente por tráfico de documentados agravado. Le notifican el egreso el viernes 1 de diciembre, le dan 24 horas para su liberación y sale el sábado 2 de diciembre. Adelante. El siguiente caso, el licenciado Enrique Beltrán Sánchez facilita la salida de Ismael alias Nácaro, él pertenece o es parte del grupo Cártel Santa Rosa de Lima. El motivo de su egreso, sentencia absolutoria por los delitos contra la salud, portación de arma de fuego y delincuencia organizada. Le notifican su salida el viernes 5 de abril del 24, le dan 24 horas, pero sale el martes 30 de abril. Adelante. Esta es la licenciada, la jueza facilitadora, aquí es la licenciada Karina Castillo Flores, facilita la salida de Mireya N, del Cártel Jalisco Nueva Generación, presunta sicaria, a ella le dan beneficio de libertad condicional. Su delito era participar en el atentado contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Le notifican la salida el viernes 15 de diciembre, le dan 24 horas y sale al día siguiente, aunque continúa progresada actualmente por otro delito. Adelante. Esta es su hermana, Miriam, igual del Cártel Jalisco Nueva Generación, la jueza es la misma, la licenciada Karina Castillo Flores, el mismo motivo de egreso, beneficio de libertad condicional, igual por participar en el atentado contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Igual le dan su notificación el día de egreso, el viernes 15 de diciembre, le dan 24 horas para su liberación, saldría el sábado 16 de diciembre, pero está progresada por otro delito. Adelante. Este es el juez Eucario Adame Pérez, facilita la salida de Ángel Francisco N., él es integrante o era integrante del Cártel del Golfo. El motivo de egreso es libertad anticipada por portación de armas de fuego y cartuchos, le notifican el egreso el viernes 17 de marzo del 23, aquí le dan tres días para su liberación, es el único que tiene más días y egresa el sábado 18 de marzo, o sea, al día siguiente. Pues esos serían los casos de los 25 casos relevantes de jueces o de PPLs que son liberados en fin de semana. Y si me permite, doy el del Guanajuato, los policías, adelante. Tenemos también, como instruyó el señor presidente, que informemos sobre las agresiones que han sufrido elementos de seguridad pública en el estado de Guanajuato, principalmente en Celaya, como vamos a ver a continuación. Este nada más de este año, los datos que se muestran aquí, o sea, de enero a la fecha han sido víctimas de ataques 68 policías en los 17 municipios, solamente en estos municipios, de los 46 que tiene el estado de Guanajuato. Y de ese total, de esos 68, 48.5 eran elementos de la policía de Celaya, como vemos aquí. Celaya tiene 15 lesionados y 18 fallecidos. Luego seguiría Irapuato con cuatro fallecidos, Salamanca con cinco lesionados, dos fallecidos y el resto de los municipios, uno o dos fallecidos o lesionados, hacen un total de 28 lesionados y 40 fallecidos. Adelante. La mayoría de los homicidios, esos 40, ocurrieron en el mes de febrero, como vemos aquí. Entonces, en enero 6, febrero 13, más del doble de enero, marzo 3, abril 8, mayo 4, junio 2 y julio 4. Adelante. Y también un dato importante que hay que tomar en cuenta es que de los 40 fallecidos, 13 no tenían armas de fuego, es decir, estaban desarmados en el momento en que fueron agredidos e incluso de esos siete fueron ultimados, fueron atacados en su día de descanso, por eso no tenían arma. Y aquí están cuatro en Celaya, cuatro en Irapuato, son los municipios con mayor número de policías que perdieron su vida estando desarmados. Y le siguen Yuriria, luego Abasolo, Tarimoro y Villagrán con uno. Pues sería cuánto, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. El día de hoy se informa el informe de Ciudad Conjunto del periodo del 9 al 22 de julio del presente año. Los efectivos desplegados en la Estrategia Nacional son de 118 mil 723 elementos de la Guarda Nacional, 113 mil 307 de Fuerzas Armadas, lo que es un total de 232 mil 30 elementos. En el asociamiento de armas de fuego en el periodo se han asegurado un total de 476 armas. En la administración llevamos 52 mil 717 armas de fuego aseguradas. En Granadas se aseguraron 11 en el periodo, en la administración llevamos aseguradas 3 mil 526. Por lo que respecta a cartuchos para armas de fuego, en el periodo se aseguraron 74 mil 815. Y en la administración, 19 millones 740 mil 453 cartuchos. En detenidos, en el periodo 634. Y en la administración, 89 mil 65 personas detenidas. Por lo que respecta a vehículos asegurados, en el periodo C fueron 488. Y en la administración, 98 mil 700 vehículos asegurados. En fentanilo, 3.9 kilos en el periodo, 8 mil 304.6 kilogramos en la administración. En mentafentaminas, en el periodo fueron 2 mil 899.3 kilogramos. Y en la administración son 727 mil 241 kilogramos de mentafentaminas aseguradas. En cocaína, 1 mil 37 kilogramos en el periodo, 225 mil 683 kilogramos en la administración. Por lo que respecta a marihuana, 9 mil 117 kilogramos en el periodo. Y en la administración, 779 mil 520 kilogramos de marihuana. En la heroína, 5.6 kilogramos en el periodo, 1 mil 614 en la administración. En goma de opio, 3 kilogramos en el periodo. En la administración, 1 mil 297 kilogramos. Por lo que respecta al aseguramiento de moneda nacional, en el periodo se aseguró 5.3 millones de pesos. En la administración, 746.7 millones de pesos. En dólares americanos, en el periodo, 346 mil 216 dólares. En la administración, 154.1 millones de dólares. En marihuana, en el periodo comprendido de, ya señalado, se localizaron y destruyeron 345 plantillos en 31.8 hectáreas. En la administración, han sido un total de 82 mil 839 plantillos en 11 mil 261.8 hectáreas. Por lo que respecta a amapolas, se localizaron y destruyeron 467 plantillos en 41.8 hectáreas. En la administración, han sido 462 mil 383 plantillos localizados y destruidos en 66 mil 704 hectáreas. Aseguramiento de laboratorios clandestinos de metafetaminas. En el periodo se localizaron 15 laboratorios. Se aseguró 0.65 toneladas de metafetaminas, 41.5 de sustancias químicas, lo cual evitó la producción de más de 31.79 toneladas de metafetaminas, con una afectación económica para la delincuencia de más de 10 mil 395 millones de pesos. Por otra parte, en la administración se han asegurado 2 mil 566 laboratorios, obteniéndose 694.77 toneladas de metafetaminas, aseguradas 3 mil 631.86 toneladas de sustancias químicas. Con esto se evitó la producción de 8 mil 682.97 toneladas de metafetaminas, con una afectación al crimen organizado de más de dos billones de pesos. En operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, se mantienen desplegados 3 mil 492 efectivos. En el periodo se aseguraron 2 millones 26 mil 940 litros de combustible. En la administración se han asegurado 69 millones 535 mil 274 litros. En apoyo que brinda la Guardia Nacional de Seguridad, en aduanas, tenemos 21 aduanas fronterizas, en 11 interiores. En aeropuertos se han llevado a cabo 14 mil 542 operaciones de revisión, en 73 aeropuertos y 27 aeródromos, empleando un total de 2 mil 974 efectivos. Hemos trasladado 38 a 48 internos en 38 traslados entre centros federales y estatales de reinserción social. Para ese efecto, empleamos 2 mil 599 efectivos. El resultado del esfuerzo nacional con mayor aportación de la Guardia Nacional, esto es importante señalar que es en toda la administración, la Guardia Nacional, en los rubros más importantes, que son el rescate humanitario, hemos aportado el 88 por ciento, es decir, se ha rescatado 4 millones 262 mil personas. Por lo que se refiere a vehículos terrestres, hemos asegurado 54 mil 595, que representa el 55 por ciento. En cartuchos, hemos asegurado 11 millones 532 mil 641, que es el 58 por ciento. Y en moneda nacional, 460 millones 898 mil pesos, que representa el 62 por ciento del total general. En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en afectación a grupos delictivos, con uso de la inteligencia, se detuvo a 14 integrantes de tres grupos delictivos y dos cédulas independientes participando, personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, la FENDO, CENFI, CNI. Eso es todo. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Buenos días a todas y a todos. Presentaré una parte hoy del informe quincenal y solamente el tema del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Los resultados de este programa que inició el 19 de marzo de 2022 y que cierra, o tenemos las cifras, hasta el 22 de julio de 2024. Aquí, a la fecha, en los 174 módulos instalados, se ha regularizado dos millones 406 mil 837 vehículos que son de procedencia extranjera y que están en nuestro país y que son modelos 18 y anteriores. O sea, dos mil 18 y anteriores es la regularización. A la fecha se han obtenido más de seis mil 17 millones 92 mil 500 pesos. ¿Qué significa esto? Que se tienen que pagar por la regularización de cada vehículo dos mil 500 pesos y estos recursos van a dar a la tesorería de la federación y la tesorería de la federación regresa a cada estado el número de recursos obtenidos de la regularización y estos recursos que decíamos son más de seis mil millones de pesos van a dar a las áreas de obras y servicios porque servirán, se utilizan para pavimentar las calles, las avenidas, para tapar baches y esta instrucción fue la que dio directamente el presidente López Obrador precisamente para ayudar a las entidades, a los municipios para dar un buen servicio en materia de todo lo que tiene que ver con mejorar la movilidad. Entonces, aquí Chihuahua con sus 21 módulos tiene 423 mil vehículos regularizados y tiene mil 58 recursos que han llegado a sus arcas y también en el caso de Tamaulipas lleva 423 mil vehículos regularizados y también tiene mil 57 millones de pesos y el tercer lugar Baja California con 380 mil regularizaciones y lleva 952 millones 381 pesos. Estos tres estados destacan y concentran el 51 por ciento del total y pues adelante. Invitar a todos a participar los que tienen en estas 17 entidades vehículos que no han regularizado y decirles que son 5 millones 211 mil 650 metros cuadrados los que han reportado los estados participantes que hasta la fecha se han podido mejorar las avenidas en estos ejemplos que ponemos aquí de Tamaulipas, Sonora, Michoacán y Baja California Sur, producto de estos recursos. Pues esto sería solamente recordarles a los usuarios de este servicio que el programa concluye el próximo 30 de septiembre y que acudan son muy… solamente necesitan pagar este recargo de dos mil 500 pesos por vehículo y pues se les regulariza y con ello tendrán certeza jurídica en su patrimonio, pero también muy importante ayudan a que todos los vehículos que sean regularizados pues ya no podrán ser usados en cualquier delito que pueda ocurrir en estos municipios. Eso sería, presidente. Sí, hay una investigación importante que está encabezada por la Fiscalía del Estado de México, hay una colaboración por parte de las autoridades, la Fiscalía y la Policía de la Ciudad de México, así como también de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Secretaría de Seguridad Federal, así también como por parte del CNI. Entonces, todos estamos colaborando en la investigación para que se aclare lo más pronto posible. Evidentemente que por razones de la propia investigación se dará a conocer en su momento cuál es el avance y pues no queremos ningún detalle que vaya a salir ninguna filtración ni nada, porque lo que queremos es que haya un castigo a los responsables y que sí, que no haya impunidad en este caso. Pues decir que muchos de nosotros conocíamos a este director general, a Milton, y era un buen compañero, muy competente y muy colaborador con muchos de nosotros, que hemos trabajado en los temas de seguridad en el país y pues lamentar y enviar nuestro abrazo de solidaridad a los compañeros y a la familia también de Milton. Entonces, vamos a seguir apoyando en las investigaciones que tiene la Fiscalía del Estado de México, que son serias y que seguramente quedarán con los responsables de este crimen. Es parte de la investigación, todos los detalles son parte de la investigación y también pues habrá que analizar paso a paso cada uno de los detalles. Hay muchas preguntas que se tienen que responder, conforme vaya pasando la investigación se va a hacer, eso sí se va a hacer. Me gustaría conocer que esta persona lamentablemente tenía un seguimiento por parte de los grupos del crimen organizado y aprovecharon precisamente que no traía escolta. Mi pregunta es si hubo negligencia por parte de la comunidad… Evidentemente que hay un seguimiento paso a paso de estas acciones, desde algún grupo o personas que hayan participado. Entonces, yo prefiero ser muy prudente, porque lo más importante es que no haya impunidad. Empezamos. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, ayer que nos platicaban de cómo van los avances del Tren Maya, quisiera conocer justamente cómo va el Tramo 6, el 7, si ya están por finalizar, si ya tiene una fecha de esta inauguración que nos había contado del recorrido completo, o sería un pendiente que dejaría para la siguiente administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Bueno, se está trabajando en esos dos tramos, son tres, cinco, seis y siete. A ver si de favor no ponen toda la ruta del Tren Maya. Está funcionando el tren desde Palenque hasta Playa del Carmen diariamente, sin problema. Y llegando puntual, desde aquí, desde Palenque ya funciona todo esto. Hasta aquí. O sea, llega Cancún y ahí de Cancún a Playa. Lo que se está trabajando es de Playa, este es un tramo, una parte del tramo 5 a Tulum. Aquí ha habido más dificultad desde Cancún hasta Tulum porque se están construyendo como 80 kilómetros de viaducto, para que se entienda mejor, son segundos pisos. En total son 120 kilómetros, pero 80 va arriba el tren por la casticidad, para no afectar ríos subterráneos, los cenotes y se está llevando a cabo un trabajo de protección al medio ambiente. Aquí aclaro que esto antes no se hacía. Todos estos hoteles, la mayoría de estos hoteles que están en la Riviera Maya se hicieron sin respetar el medio ambiente, incluso modificando causas de ríos subterráneos como el caso de Xcaret y de otros centros turísticos y no aparecían en ese entonces los ambientalistas. Pero bueno, ya vamos avanzando y vamos a llegar a Tulum, luego ya se está trabajando desde la estación del aeropuerto de Tulum hasta Chetumal, este es el tramo 6, y luego el tramo 7 para cerrar el circuito, ya aquí es Cárcega, ya está la estación, está funcionando. Entonces, esperamos, tenemos dos fechas para inaugurar. Primero este, este tramo hasta Chetumal, estamos pensando hacerlo a finales de agosto, como en un mes ya quedaría. Y antes del día 15 de septiembre ya todo el tramo completo, con estaciones y todo. Todo esto tiene como complemento todo el programa de desarrollo social y la conservación y mejoramiento de los sitios arqueológicos. También incluye los hoteles que se están construyendo. De modo que yo espero que para antes del día 15 de septiembre esté completamente terminada la hora. Presidente, si alguien quisiera viajar, no sé, de Escárcega a hacer todo el recorrido y regresar a Escárcega, ¿eso lo va a poder hacer? Sí, lo va a poder hacer desde Palenque a Cancún y de Cancún de Nuevo Escárcega, todo el circuito, que comprende los mil quinientos cuarenta kilómetros. Aquí es una sola vía hasta Mérida y aquí son doble, es doble vía, electrificada todo esto, es electrificada hasta Chetumal. Si no sólo vemos la distancia en cuanto a una sola vía, son mil quinientos cuarenta kilómetros. Cuando se toma en cuenta que hay 900 kilómetros de dos vías electrificadas, pues es muchísimo más, es una gran obra. No hay, no hay en el mundo una obra así, ni nuestros amigos que son muy creativos y trabajadores de China tienen una obra así. Además, es el tren rápido que se ha hecho en menos tiempo y con menos costos en el mundo. Todo esto se va a estar informando los lunes que vienen los técnicos y las empresas. ¿Y ya se utilizarán los nuevos coches que ayer mencionaban y ya se implementaría la nueva velocidad hasta 160 kilómetros, si mal no recuerdo? Bueno, hay un sistema automatizado en todo el circuito que se está construyendo que tiene que ver con fibra óptica en todo el circuito. Y automatizadamente se va a manejar el tren, eso va a llevar todavía algún tiempo. Por eso ahora la limitante es que se desplace a 140 kilómetros por hora. Cuando tenga ya el sistema automatizado, que ya inició, ya casi está el tendido de toda la fibra óptica. Cuando se tenga ya todo el sistema, se va a poder desplazar a 160 kilómetros por hora. Ya está el contrato con Alstom y van avanzando en ese proceso. Muy bien, gracias, presidente. Y como segunda pregunta, el viernes ya inician los Juegos Olímpicos allá en París. La delegación mexicana más o menos tiene un poco más de 100 atletas que van a participar. El jueves iniciarían las mexicanas con el tiro con algo, arco en esta preselección que se le llama. ¿Cuál sería el mensaje que le daría a todas estas atletas y a todas ellas, a ellos? Sé que estuvieron aquí en Palacio Nacional cuando los abanderó, pero ya estando allá, ¿qué les diría? Bueno, pues ellas, ellos saben muy bien lo que representa para nuestro país el que se obtengan medallas. Son los mejores deportistas de México, disciplinados, ejemplares, gracias a sus familias, a sus entrenadores y desde luego al esfuerzo y a la disciplina de ellos mismos, de modo que esperamos buenos resultados, los abanderamos y los vamos a recibir de nuevo. Quedamos en vernos al regreso, voy a estar pendiente de toda la competencia y esperamos que nos vaya muy bien. También a ellos les decimos que vamos a estar todos apoyándolos, todos los mexicanos, vamos a estar pendientes apoyándolos y que confiamos mucho en ellos. Pues tenemos mucha confianza y mucha fe en lo que van a hacer, en el esfuerzo que van a hacer para poner en alto el nombre de nuestro querido México. Y aunque no sólo de pan vive el hombre y la mujer, decirles que ya tenemos sus apoyos para cuando regrese, que ya tenemos los recursos, aunque ellos van a estar regresando para mediados, finales de agosto, de agosto, todavía me va a corresponder atenderlos aquí, recibirlos aquí y entregarles sus apoyos, sus recompensas, conforme lo hemos hecho año con año. Ahora ellos van a recibir sus apoyos porque por primera vez Estados Unidos, el Departamento de Justicia nos está devolviendo un dinero que se le confiscó a un político de Coahuila y ya nos enviaron ese dinero, una parte de ese dinero a la Fiscalía y por ley ese dinero se entrega al Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y ese es el dinero que se va a usar para apoyar a los deportistas. Y finalmente, señor presidente, nosotros en Pulso Saludable hemos creado una subcampaña de la que ustedes tienen para el control de las drogas, y en una encuesta que hicimos alrededor de tres ciertas personas, de trescientas, nos contestaron que han visto efectivamente esta publicidad que se ha generado en su gobierno para detener el uso y el abuso de las drogas. Yo quisiera conocer si ustedes, Jesús Ramírez, tendrán un resultado de cómo les ha ido en la campaña, cuáles han sido los spots más taquilleros, por llamarles de alguna manera, han incluido a esta nueva modalidad de la música, cómo les ha ido en general. Eso sería todo. Gracias. Yo creo que bien y hay que continuar con ese plan y todos podemos ayudar. Hay que hacer conciencia. Primero, que si buscamos la paz hay que hacer justicia, que la paz es fruto de la justicia. Primero, que lo más importante es atender las causas que llevan a jóvenes a tomar el camino de las conductas antisociales, eso es lo más importante, que no haya descomposición social, que no haya desintegración familiar, que se fortalezcan valores, tradiciones, costumbres, buenas, que no caigamos en creer que debemos ser modernos y ya no mantener valores ni culturales ni valores espirituales. Esa es una modernidad malentendida. Nosotros tenemos que apegarnos a lo que son nuestras tradiciones, apoyarnos mucho en nuestras culturas y procurar estar juntos en la familia, que es la principal institución de seguridad social en nuestro país. Y desde luego atender a los jóvenes que se garantice el derecho a la educación, el derecho a la salud, que la educación, la salud no son mercancías, no son privilegios, no es un asunto que tenga que ver con el mercantilismo, con la codicia, con la codicia, son derechos del pueblo y no debe de importar la condición económica social de los padres, para que todos tengan garantizado el derecho a la educación y a la salud. Eso ayuda mucho, es como la base de todo, pero no es nada nuevo. Bueno, si en México no tenemos consumo excesivo de drogas, es por eso, por nuestras culturas, por la solidaridad, la fraternidad que hay en nuestras familias, por nuestras costumbres. Lo que hay que hacer es atender a los más necesitados, a los más vulnerables, atender a los jóvenes, no volver a cometer la insolencia de llamarles ninis y reírnos de esa discriminación, sino atenderlos, sino atenderlos, que el joven tenga garantizado el derecho al trabajo, el derecho al estudio. Entonces, lo primero es eso, que se entienda, la paz es fruto de la justicia. No se puede enfrentar la violencia, no es asunto de no me va a temblar la mano, va a haber mano dura, la violencia a la violencia, el que la hace la paga. Y querer resolver todo con medidas coercitivas, con leyes más severas, con cárceles. No, no basta eso, hay que atender las causas, partir de que el ser humano no nace malo, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales y entender que el mal se enfrenta haciendo el bien. Aunque se rían, se quieran, se burlen, abrazos, no balazos. Vean la crisis con todo respeto en Estados Unidos, porque a veces no reparamos en eso, ni somos nada más imitadores, no valoramos lo que nos dejaron nuestros antepasados, lo que nos heredaron las costumbres, las tradiciones, de cómo son tan fuertes nuestras culturas que no pudieron por siglos de corrupción acabar con la honestidad de nuestro pueblo. Y vaya que predominó durante mucho tiempo esa idea de que el que no tranza no avanza y que había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole y que, como decía un político de antes, la moral era un árbol que daba moras y que servía para pura nada, pues para nada. Es que cómo insistieron y cuánto tienes, cuánto vales, cómo te ven, te tratan y el lujo barato. A pesar de todo eso, toda esa avalancha no pudieron eclipsar el México profundo en valores. Lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestras familias, lo que se practica en los pueblos, al grado de que aconsejaban que se podía heredar a los hijos, pobreza pero no deshonra. Entonces, eso es lo primero y al final es el amor al prójimo, que es la esencia del humanismo desde antes de la era cristiana. Si lo que resulta una contradicción es que practiquemos una religión y que actuemos en contra de la la doctrina que inspira la religión que se practica. Un poco lo que decía Gandhi sobre el cristianismo, a ver, él era un admirador de Jesús Cristo, pero decía, no entiendo a los cristianos, porque no siguen su doctrina. Ya les puse un problema, ya les metí en un problema, es todo un desafío, pero es interesante. Entonces, lo primero es, me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos, tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Está durita la frase, pero clara, ¿no? Entonces, ayudar y fortalecer valores, eso es lo primero. Lo segundo es que todos los mexicanos hagamos el compromiso de orientar mucho para que los jóvenes no consuman droga. tenemos la ventaja de nuestras culturas, que nos ayudan mucho, eso nos protege, pero también podemos hacer bastante, mucho, si informamos sobre el daño que causan las drogas. Todo esto que venimos haciendo de la campaña, de que nada, de que los capos del narcotráfico son los mexicanos, no, viven muy bien, y mansiones, y todo lo de las series, Netflix, ¿cómo es que se dice? Ven las escenas, las casas, las residencias, las casas de campo, los coches, Mercedes, Ferrari, de los más lujosos, ellos artistas guapos, las mujeres que participan guapísimas, la ropa, la ropa, las alhajas, además los desplantes de prepotencia. Háblenle al general de mi parte, háblenle al gobernador, díganle al presidente, las fiestas. Entonces, muchos jóvenes pueden pensar, ese es el mundo que quiero, pues ese mundo no existe, no existe, no existe los que se meten a esa actividad ilegal, tienen que andar al salto de mata, a salto de mata, de un lugar a otro. Y puede ser que lleguen y que compren autoridades, dominen cierta zona, pero les va a llegar un día. Entonces, eso no es vida, pero los que consumen sufren más todavía. A ver, lo que no vemos en la radio, lo que no vemos en la televisión. Pongan un mensaje de los que consumen fentanilo, la realidad, o sea, el otro lado de la moneda. Presidente, ¿pero de qué se ven esas campañas? Comiendo marihuana principalmente en la… Eso es lo que tú planteaste, sí, pero se va avanzando. Pero no se hace nada. Ah, no, 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 ¿cómo no?, es que no hay que darse por vencidos, si por eso es importante el tema. Miren eso. Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata, es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues, no estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Eso es a lo que te referías, ¿no? Bueno, esto hay que continuarlo. Vamos a presentar dentro de una semana o en 15 días lo que sucede en Guanajuato, porque ya tenemos hecho un estudio por la situación especial, preguntarnos cómo es posible que que un estado que tiene buen crecimiento económico, que han llegado muchas inversiones, que tiene empleo, nada más que aquí subrayo, mal pagado en maquilas, pero de todas maneras empleo. ¿Cómo es posible que haya tantos homicidios? Más que en Jalisco, más que en Michoacán, más que en Sinaloa. Entonces, llegamos, parte de la conclusión es de que hay consumo, hay más consumo de droga, consumo, y esto lleva al narcomenudeo y a los enfrentamientos por los clientes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se volvió Guanajuato uno de los estados con más consumo? Porque una cosa es el narcotráfico y otros delitos y otra cosa es el consumo. Un poco lo de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Nosotros tenemos porcentualmente, proporcionalmente, podemos tener más homicidios que ellos, nada más que ellos tienen muchísimo más fallecimientos por consumo que los que tenemos en México. Su problema de ellos es el consumo. Entonces, tenemos que atender eso, que no siga incrementándose el consumo. Y tenemos la ventaja, a diferencia, lo digo con todo respeto, de Estados Unidos, que nosotros no hemos perdido muchos de nuestros valores que nos dan la fortaleza como mexicanos. Por ejemplo, lo de la integración de las familias, la fraternidad que existe en el seno de la familia, la bondad de nuestro pueblo, o sea, no estamos tan dominados por el individualismo, por el egoísmo, por el consumismo. Todo esto que se ha ido desarrollando en el mundo como estilo de vida. México todavía es muy fuerte, por eso tenemos que reconocer la grandeza del México prehispánico, porque todos estos valores vienen de tiempo atrás, de siglos, de milenios. Los heredamos de grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país y esos valores se fueron transmitiendo de generación de generación, y los tenemos presentes, y eso hay que cuidarlo y hablar con los jóvenes. Si ya tenemos esa ventaja, a diferencia de otros países, es cosa nada más de seguir hablando del tema, orientando. Bueno, ustedes seguramente empezaron a escuchar hace 20, cuando mucho 30 años, de que a los narcotraficantes ya no les pagaban con dinero, con dólares, sino les pagaban en especie con droga para que abrieran mercado, para que se incrementara el consumo. Eso lleva en México 20, 30 años que empezamos a escuchar eso, pues no tuvo el efecto que se pensaba, porque es muy fuerte nuestra tradición cultural, o sea, no es un pueblo al nuestro proclive a las drogas, es parte de nuestras culturas el no optar por las drogas. Y también tiene que ver con el cariño, tiene que ver con el amor que hay. Lo lamento y además respeto mucho, pero no estoy en nada de acuerdo, eso de que se vea normal en Estados Unidos que los adolescentes tengan que irse de la casa. Y a dónde van, algunos sí, se reúnen con otros amigos y al estudio, pero otros toman el camino de las conductas antisociales y se sienten solos, hay un vacío. Eso lo debería de revisar el gobierno estadounidense. En vez de estar diciendo los migrantes nos traen las drogas o el fentanilo, puede desaparecer el fentanilo, pero va a surgir otra droga. Y si hay esa soledad, esa ansiedad, pues no van a poder resolver el problema, hay que atender las causas. Y yo creo que tiene que ver con la pérdida de valores, porque desde que se fundó esa gran nación los fundadores tenían una moral protestante. No sé, creo que eso lo fueron haciendo a un lado y empezó a predominar el individualismo, el materialismo, el consumismo, y eso es parte de la crisis. Si ustedes me dicen cuál es el principal problema que tiene Estados Unidos, así como antes, si me preguntaban cuál es el principal problema de México, la corrupción. Ahora, si me dicen cuál es el principal problema de Estados Unidos, esa descomposición social que lleva a la drogadicción. Eso no es un asunto fácil de resolver, eso hay que atender las causas. Entonces, recapitulando con lo que tú planteas. Primero, que se tenga una sociedad mejor. Segundo, que haya mucha orientación del daño que causan las drogas. Y tercero, que nosotros, las autoridades, no permitamos la impunidad, que no se permita ni corrupción ni impunidad, cero impunidad. Todo esto, ¿a poco no es una vergüenza? A ver, ¿por qué no pones la lámina de los que liberan los sábados? Es la lámina del sabadazo. Imagínense, esto es una vergüenza. ¿Cómo es posible que de lunes a jueves liberen a 58 y el fin de semana 192? ¿Cómo se explica eso? Ya, esto es encima de una denuncia y es corrupción. Y fíjense cómo ha venido cambiando afortunadamente 23 y 24, porque estamos aquí hablando del tema. Pero antes era el mundo del anonimato, todo era clandestino, no se sabía nada. Entonces, esto también y que nadie se enoje, todos tenemos que buscar una sociedad mejor. Y además nos conviene a todos, duele mucho cuando asesinan a una persona, más si se trata de un inocente y que al poco tiempo el que cometió el delito ya está en la calle, inclusive a un elemento de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional, final a los anónimato, a los policías que asesinan a los policías, de tránsito, que asesinan a policías de tránsito, desarmados y que de repente un juez le dé la libertad y dicen es que es plata o plomo. Entonces, el juez, si está en esa circunstancia, que pida su cambio, que pida protección, que busque un trabajo en un despacho, pero que no se use eso como excusa y que todos ayudemos, al menos denunciándolo, porque esto es lo que va a permitir que las cosas realmente cambien en nuestro país. Entonces, ¿por qué creció esto?, ¿por qué creció tanto la violencia?, porque había tolerancia, sobre todo impunidad y corrupción y arriba las autoridades pues eran parte de la corrupción y desde luego cómplices de bandas. Y aquí estamos hablando y la verdad no estamos siendo equitativos, no quiso usar la palabra justos o no estamos actuando parejo. Pero esto que vemos de la delincuencia organizada tiene que ver… es lo mismo, es un retrato de lo que pasa con la delincuencia de cuello blanco o lo que pasaba con la delincuencia de cuello blanco. Bueno, por cierto, hay un caso, pero hay muchos, donde los mismos los jueces, lo que hablábamos de que hay 13 empresas que no pagan más de 100 mil millones de pesos a la hacienda pública, porque están protegidos por jueces, 13, que significan más de 100 mil millones de pesos. ¿Cómo los protegen los jueces? ¿No tienes ahí la gráfica? Es interesante también, porque no vamos a estar hablando nada más de la delincuencia organizada y la de cuello blanco. Yo recuerdo que la revista Forbes famosa, donde sale en la lista de los hombres más ricos del mundo, llegó a poner en el lugar 10, entre los 10 más ricos del mundo, a Guzmán Loera. Y sí, muy atractivo, pero no, 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 no. Hablando en términos de béisbol, Guzmán Loera primera jugaba en la del Pacífico, en triple A, no en grandes ligas, imagínense un negocio del sexenio pasado, compran una fábrica de fertilizantes que costaba 50 millones de dólares aproximadamente, cuando hicieron el avalúo calcularon que eran 300, pero en general, en términos comerciales, si acaso 50 millones de dólares, valía 50 y la compraron en 500 millones de dólares. ¿Cuánto se ganaron en esa operación? 450 millones de dólares. ¿Cuántos son 450 millones de dólares? O sea, como a 18. Un golpe y sin riesgo de nada, platicadito en una oficina, arriba hasta con unas copas de vino y una buena botana. ¿Cuánto? Ocho mil millones de pesos, un atraco, uno. Pero ahí está, pero fíjense cómo es el truco aquí. Señor, el Ministerio Público solicita orden de aprehensión o presenta una querella. Para que esto proceda, tiene que el juez otorgar una audiencia. ¿Cuánto tiempo se lleva desde que el Ministerio Público solicita la orden de aprehensión o el inicio del trámite por parte del juez? Miren los casos. Este, Transportación Aérea, que debe 33 mil 495 millones a la Hacienda Pública, 195 días para darle la audiencia. Pero hay uno, miren este, una chatarrera, este, 19 mil 860 millones, lleva como dos años sin audiencia, el juez no. Es como el caso del ministro, este famosísimo ministro, que llega todo desde luego deliberado, armado, llega un expediente de un deudor de Hacienda de miles de millones de pesos, llega a la Corte y él pide el expediente. Para empezar, desde el punto de vista legal, de procedimiento, no tenía por qué llegar a la Corte del expediente, pero llega y lo atrae el ministro. Y en vez de empezar a estudiarlo para resolver si procedía que se tratara el caso en la Corte, si le correspondía a la Corte atender este asunto, como él sabe perfectamente que no es competencia de la Corte, lo sabe perfectamente porque es abogado y no se necesita hacer una eminencia. Lo que hace es guardarlo para ganar tiempo y esperar a ver qué pasa. Entonces, se denuncia, ya lo tiene que sacar el expediente y dos compañeras o compañeros de este ministro dicen, no, pues no nos corresponde, esto tiene que ir al juzgado, al tribunal. Y ya lo regresa al tribunal. Pero ¿cuánto tiempo tardó ahí?, como nueve, diez meses. Y eso porque se denunció. Se va al tribunal y los del tribunal se tiene que reconocer, porque no todo está podrido, también en el Poder Judicial, de tres magistrados, dos dicen tiene razón el SAT, tiene razón el SAT, de tres, dos apoyan de que se tiene que pagar el crédito, en uso de sus facultades quien tiene que pagar vuelve a acudir a la Corte y se está esperando a ver qué van a hacer ahora. Si ya se resolvió que no es competencia de la Corte, porque no es nada inconstitucional, ¿ahora qué van a hacer?, ¿lo van a volver a guardar el expediente?, ¿están esperando que yo me vaya?, pues aquí dos o tres días antes vamos a decir, pues guardaron el expediente. O a lo mejor no es así, no estamos pidiendo que se retuerza la ley en beneficio del gobierno, que al final de cuentas se dé en beneficio del pueblo, porque eso es dinero del pueblo, si se recupera va al presupuesto y el presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. Nosotros estamos pidiendo eso, lo que estamos pidiendo es actúen de conformidad con la ley, que tengamos un auténtico Estado de derecho, pero no en el discurso, no a la demagogia. Entonces, por eso sí es muy importante el que se actúe para enfrentar el flagelo de la violencia, la violencia, resumiendo con tres criterios. Primero, atender las causas. Segundo, orientando mucho a los jóvenes del daño que causan las drogas. Y tercero, no permitir la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes. Pintar la raya, una cosa las autoridades y otra cosa los delincuentes. Y que todos ayudemos, que todos ayudemos. Podemos tener diferencias partidistas, pero todos necesitamos vivir con paz, con tranquilidad. Y tenemos posibilidad de lograrlo en nuestro país. Por lo que hablé, por las bases, por los cimientos, por lo que nos heredaron los antiguos mexicanos. Número. Número, el consejo de la Cundidratura sobre los retiros... Mande. Número, el consejo de la Cundidratura sobre los retiros anticipados dijo que era por la crisis económica y por la inflación que ellos autorizaban que los trabajadores retiraran sus recursos. Pero esta situación no se replicó, por ejemplo, como fue con Peña Nieto o con Peñeca Lerón. Ellos argumentan que el retiro de estos del FORI era porque los eligieron los trabajadores, aunque en este caso el propio alineamiento de sus candados, dicen que tenía que ser el trabajador estar fuera del Poder Judicial. ¿Qué opinión le merece esta respuesta que dio precisamente el sábado el Consejo de la Judicatura? Bueno, habría que ver que el Congreso lo analice, dé su opinión. No se debe usar a los trabajadores para querer mantener privilegios y mantener la corrupción en el Poder Judicial. Que no se dejen los trabajadores manipular, porque ellos no van a salir afectados, al contrario, ellos se van a beneficiar. No es así el Poder Judicial en general, no, es la élite, que son los que se sirven con la cuchara grande. Nada más llamaría yo a los trabajadores del Poder Judicial que puedan revisar cuánto ganan ellos, qué prestaciones tienen y cuánto gana un juez, cuánto gana un magistrado, cuánto gana un ministro. Porque no son los trabajadores. Además, ellos son los trabajadores. Porque ya hablábamos de que los jueces, los magistrados, los ministros tienen sus asesores. Entonces, ¿quiénes hacen los proyectos de resolución en los casos? No hay proyectistas. Hay unos ahí que están, eso sí, día y noche. Y los jefes no más llegan a firmar y todo es pura relación pública, desayunos en los mejores restaurantes, comidas, cenas. Hablando de cenas, acuérdense lo que pasó hace poco, una cena en una residencia en las de las Lomas, donde llevan a ministros, van dos ministros, bueno, va la presidenta, otro ministro que es el asesor, es el consejero ahora en el Poder Judicial, y magistrados electorales que es el asesor. Entonces, nada más que no se malinterprete. Una cosa son los trabajadores y otra cosa son los machuchones del Poder Judicial. Presidente, buen día. Luis Valdez de Diario, 24 Horas. Hoy se reúne la virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, con el secretario de Hacienda para revisar lo del Paquete Económico 2025. Sé que es un tema que le corresponde ya prácticamente a la próxima administración, pero ¿usted tendría alguna preocupación en cuanto al gasto? Y sobre ese tema, ¿habría hablado previamente con el secretario sobre las prioridades? Bueno, la verdad es lo cierto es que ya el presupuesto del año próximo, y ya incluso a partir de octubre, pues es la presidenta constitucional la que va a decidir sobre el ejercicio del presupuesto. Entonces, se está trabajando de manera coordinada, además de que estamos juntos recorriendo el país, revisando obras, evaluando programas, como nunca se había visto. ¿Cuándo se había visto? De que saliéramos juntos el presidente constitucional y el presidente electo, en este caso la presidenta electa que va a ser la presidenta constitucional. Entonces, vamos hablando, vamos platicando, y lo mismo en el caso de los colaboradores, de quienes van a estar en las secretarías con la presidenta constitucional. Bueno, aquí en este caso coincide que el que está actualmente el secretario de Hacienda va a continuar como secretario de Hacienda. Entonces, no hay ningún riesgo, no hay ningún temor a nada y además las finanzas públicas están muy fuertes en nuestro país. Pero entonces, de alguna u otra manera en estas giras se han reunido los tres, tanto usted como la virtual presidenta y el secretario de Hacienda para tratar las prioridades presupuestarias en algún momento de las giras o en estos días… No, no con el secretario de Hacienda, no, pero sí hemos estado platicando con el subsecretario de Egresos, básicamente, y la presidenta electa se ha reunido con el secretario de Hacienda. Además, la presidenta electa es experta en finanzas públicas, si se tratara de otra persona, imagínense. Ay, nanita. Pero la presidenta electa tiene mucha experiencia en manejo de las finanzas públicas, en el ejercicio del presupuesto, en programas, en proyectos, sabe, no exagero. Pero estamos ante un hecho que debe de llenarnos de orgullo. Pero vamos a tener a una presidenta con una capacidad de gobierno excepcional. Para no exagerar, estamos hablando de las cinco mejores autoridades del mundo. Llámense jefes de Estado, presidentes, primeros ministros, de los cinco mejor, la presidenta electa electa. O díganme quién es mejor o se los dejo de tarea en América, en Europa, en Asia, a ver, quién, porque no nos gusta eso, o sea, no valoramos lo que tenemos. Esa es otra manía que nos dejaron los neoliberales, nada más copiaban todo, copiaban todo, y lo peor es que copiaban lo malo, todo, 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 reformas estructurales. Mandaban las recomendaciones, las recetas del Fondo Monetario Internacional para todos los países y, con todo respeto, como borregos los gobernantes, a aplicar las reformas estructurales nacionales, ordenadas por los organismos financieros internacionales. Y recetas que funcionaban para enriquecer a una minoría y empobrecer a millones de seres humanos. Y, por ejemplo, a ver, ¿por qué no copiaron lo del estado de bienestar que se aplicaba en Europa? Si ya vivíamos, según ellos, en la globalidad, en la aldea global, ¿por qué no copiaban eso, de que el ser humano, de que el ser humano tuviese seguridad, como en Europa, desde que se nace hasta que se muere? O como era antes, porque ya también eso lo han quitado en Europa y es parte de la crisis en el continente europeo, pero eso no se copiaba, es más, de Estados Unidos copiábamos lo peor, no lo bueno. Entonces, ahora no, ahora se demostró que el modelo nuestro, el modelo del humanismo mexicano gobierno, dio resultados. ¿Dónde están los resultados?, dicen los adversarios conservadores. ¿Dónde están?, bueno, pues se redujo la pobreza como no se había visto en 30 años, se redujo la desigualdad, se aumentó el salario como no sucedía en 40 años, se fortaleció el peso como no sucedía en 50 años, se crearon empleos como no sucedía en medio siglo, crecieron las reservas del Banco de México como no sucedía en décadas, es histórico, no hay antecedente de la llegada de la inversión extranjera a México, que así muchas otras cosas con un modelo propio, con un plan de desarrollo elaborado por nosotros. No nos impusieron como sucedía desde hace 40 años, el plan de desarrollo lo hicimos nosotros a partir de nuestras necesidades, de nuestra realidad, nosotros definimos la agenda, no nos las impusieron. Y claro que la presidenta va a ser un buen gobierno. Presidente, entonces, en este tenor, ¿qué opinión le merece lo que ha señalado últimamente la oposición de que su administración le dejaría las siguientes finanzas demasiado ajustadas, sobre todo en la cuestión del déficit autorizado para este año y por otras cargas presupuestales en obras y programas? Pues que no están informados. Y ya la gente lo sabe, la gente sabe que la economía de México está bien y que no hay nada que temer. Y ya va a venir el secretario de Hacienda con los subsecretarios, creo que la semana próxima, antes del informe, a explicarles cómo está la hacienda pública. ¿Quieren saber cómo está la recaudación? ¿Cuánto había ayer en caja? ¿Quieren saberlo? A ver, ¿por qué no puedo? ¿Cuánto entró al cajón? En lo que le buscan el gráfico, quisiera retomar solamente brevemente el tema del ataque al mando policial. Preguntarle, ¿no lo considera quizás un mensaje al siguiente gobierno o una venganza entre grupos delincuenciales? Lo que se pueda saber con respecto a… Es que cualquiera que sea el supuesto de este crimen, que lamentamos mucho, y como lo hizo Rosa Isela, un abrazo y nuestro pésame a los familiares de este servidor público y a sus amigos. Pues ya no es el México de la impunidad. Aquí se ve, hoy lo pudimos constatar, si repetimos la exposición, se pueden ustedes dar cuenta de cómo los que cometen delitos son detenidos y enjuiciados, condenados. Entonces, quienes hicieron esto pues tienen que ser buscados y castigados. No es como antes de que había impunidad, ya no aplica aquello de que no se puede tocar al intocable. Ahora se castiga a quien sea, hemos avanzado mucho, ya no es lo mismo. ¿Quedaría descartado un mensaje al siguiente gobierno? Es que no me voy a meter a la especulación, porque eso se lo dejamos al Proceso o al Universal, o a cómo se llama, al Reforma. ¿Para qué nos metemos a eso? Ellos son los que están buscando estos medios. Ellos no cambian por más que les hacemos recomendaciones, siguen con lo mismo, andan buscando siempre las podridas, siempre andan en eso. Y es lo que magnifican, pero también no puede uno estar todo el tiempo de asesor. Pero esas son las ocho columnas. Mañana van a ver, mañana es quién es quién en las mentiras, nos vamos a reír un poco de todo esto. Presidente, ya por último y abusando. ¿Qué reporte tiene de la situación que prevalece en los altos de Chiapas? O sea, en estos días, guardando las reservas de la investigación, se han viralizado videos de ataques, cruce de fuego. Incluso ha habido grupos de defensa de derechos humanos que han denunciado, es más o menos la cita de ellos, reclutamiento forzado. Incluso algún grupo manejó que están esclavizando a los pobladores de esa zona. ¿Qué reporte tiene? Porque incluso el gobierno del estado no ha informado a cabalidad de lo que está ocurriendo. Sí, hay movilización, pero no es en los altos de Chiapas, es en la sierra, en los límites con Guatemala, en esa región, Chico Muselo, Motocintla, Frontera Comalapa. Y aprovecho para enviarles un saludo y un mensaje a la gente para que no participen apoyando a las bandas. Porque lo que está sucediendo en esa región de Chiapas es que hay dos grupos que están confrontados y entonces quieren tener bases de apoyo de las comunidades ciudadanas, que con cuidado, con prudencia, pero que no se dejen enganchar, que no se enrolen, porque puede ser que les lleven despensas o cualquier apoyo. Pero ese no es el camino, ese no es el camino del bien. Entonces, que no participen, que si va a la Guardia Nacional, si van elementos del Ejército, de la Marina, llevan instrucciones de protegerlos, van a protegerlos. Y que no se dejen manipular por los jefes de las bandas que actúan en esa región. Es un llamado. Además, ellos saben que los estamos atendiendo como nunca. Tan es así que no hay una demanda social, no existe. Es muy probable que lo que quieran es el control de corredores de Guatemala hacia Chiapas. Entonces, no va a tener éxito esa estrategia, porque estamos pendientes, apoyando. A la gente, protegiendo a la gente, primero, y segundo, ya estamos haciendo los puentes, porque eran brechas donde habían dos pangas, lanchones para pasar. Ahora estamos hablando del Grijalva, el Alto Grijalva, la zona de Langostura, Concordia. Saben que ahí es donde se tiene el embalse con más agua de todo México. Esa presa es la que más agua almacena de todas las 60 presas que hay en el país. Bueno, pues ahí hay grandes ríos y ahora estamos haciendo grandes puentes y vamos a inaugurarlos antes de que yo termine. Y ya con esos dos puentes ya vamos a tener el camino más rápido de la frontera a Tuxtla. Ya va a ser más difícil el dominio de estas bandas, porque ahora es como una región marginada. Ha sido la región más olvidada de Chiapas, aunque parezca increíble, más olvidada que los altos y más olvidada que la lacandona. Por eso es importante el desarrollo social y en eso estamos. Consiguieron la de ayer, pero si no mañana la podemos ver, están muy bien las finanzas del gobierno. Bueno, termino ya el diálogo con ustedes informando que ya se pagó el bimestre de la pensión a los adultos mayores y ya está funcionando el Banco del Bienestar al 100 sin ningún problema. Ya se terminó el viernes de pagar el bimestre, que es julio-agosto, ¿sí?, falta septiembre-octubre, no, y noviembre-diciembre-diciembre, así, pero vamos muy bien, estamos bien y de buenas. Gracias. Y nos vemos mañana, vamos a desayunar. ¿Ya lo encontraron? Vamos el fin de semana, vamos a ir a Morelos y Guerrero, Morelos y Guerrero. Ya nos faltan, sí, como 12, vamos avanzando. Creo que vamos a terminar a mediados de agosto, terminamos ya los 32 estados, las 32 entidades federativas y es muy importante todo el recorrido. Gracias, señor presidente. Un abrazo. Nuestro pésame, tenemos muy buenos recuerdos de él. Un buen presidente de Estados Unidos, un presidente demócrata. Gracias a él, los hermanos panameños recuperaron la soberanía de toda la zona del Canal de Panamá, gracias al presidente Jimmy Carter, que con el general Torrijos llegó a un acuerdo, no se hubiese logrado la recuperación de la soberanía del Canal sin el presidente Carter. Claro, había en ese entonces en Panamá un extraordinario dirigente, Omar Torrijo. Él decía, Omar, el que se aflige se afloja. Y otras cosas que hizo también el expresidente Carter. Fíjense que a él no se le dio la posibilidad de la reelección, pero en el tiempo que estuvo hizo mucho por su país y por nuestra América. Después, ya como expresidente, ayudaba para que no se cometieran fraudes electorales en América Latina. En el 2006 todavía él tenía interés, nada más que ya estaba retirado, en ayudarnos cuando el fraude del 2006 en México, cuando nos robaron la primera vez la presidencia de la República. Argentina. Entonces, un abrazo a sus familiares, a sus amigos, al pueblo estadounidense, lo lamentamos mucho. Que descansen en paz. Bueno, ahora sí nos vamos. Ah, este es de 22, es de ayer, ¿no? ¿Hoy es? Ah, este es de ayer. Miren, miren cómo estamos, cuánto hay en caja o cuánto tenemos de más, 203 mil millones de pesos. Nada más de participaciones. De julio del año pasado, 230 mil, 320 mil, julio de este año 353 mil. De enero a julio, 2 billones 595 mil el año pasado, 2 billones 595. Este año, el mismo periodo, 2 billones 882 mil. ¿Cuánto fue el incremento? 287 mil millones. En términos reales, el aumento porcentual 6.1. Si a esto le sumamos inflación, tenemos un aumento nominal de más del 10 por ciento. Muchas gracias a los contribuyentes por todo el apoyo. Y estos son otros ingresos. De todas maneras, tenemos hasta ahora 3 billones 194 mil, 203 mil millones más que el año pasado, 2 por ciento en términos reales. Lo que estimamos en el presupuesto, más que nada lo que establece la ley de ingresos, lo que nos propusimos recaudar este año, va de acuerdo a lo que está sucediendo. No traemos déficit de acuerdo a la ley de ingresos autorizada por el Congreso. Nosotros estamos bien y de buenas. ¿Nos vemos mañana? ¿Tú mañana? No, no, este señor merece todo, tú, tú mañana. Bueno, y ustedes dos. ¡Ay, la compañía! ¡Ay, la compañía! ¡Acagan! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.